La detención del alcalde de La Victoria son cuatro los alcaldes de Solidaridad Nacional involucrados en graves delitos en nuestra capital. Ellos están involucrados en extorsiones, en delitos muy graves, fruto de su gestión además. Así que, lejos de asumir la responsabilidad en estos casos, el alcalde de Lima ha zafado cuerpo y ha dicho que lo va a remojar en alcohol la próxima vez. Pero, más allá de esto, los solidarios han encontrado la forma de persistir a pesar del impedimento de reelección que existe a través de sus hijos. Es el caso del propio Luis Castañeda Alosio, cuyo hijo está postulando para la alcaldía de Lima. Y el caso de Augusto Miyashiro, por ejemplo, en Chorrillos, que ustedes van a descubrir cómo es que hace para tratar de imponer a toda costa a su hijo en el sillón municipal, que sería como una especie de séptima reelección para los intereses de Augusto Miyashiro hoy, bajo los colores de Solidaridad Nacional. El reportaje es de José Miguel Hidalgo. Hay una línea amarilla que está invadiendo las calles de Lima. Ha tomado esquinas, mercados y paredes. Pero lo que más llama la atención es que esta marea solidaria trasciende la publicidad electoral. También están llenando los carteles de Se Busca, de la Policía Nacional y, peor aún, los penales de Lima. Es una banda de delincuentes. Que me disculpe el señor Castañeda Alosio, que me disculpen las personas, pero eso es la percepción de muchos ciudadanos de a pie. Es una banda orquestada. Y si no es uno, están colocando a otro de Solidaridad Nacional, pero pintado con otro partido político. En todos los lugares hay, lamentablemente, y se puede cenar. O sea, no somos el único partido que ha ocurrido esto. Después de todo, yo tengo casi 12 años de gestión y estos cuatro los hemos censurado y los hemos castigado. Solidaridad Nacional tiene un récord municipal. La mayor cantidad de integrantes partidarios que son buscados por la policía o ya están presos. Cinco alcaldes acabaron en la cárcel. Uno en calidad de prófugo. Dos tenientes alcaldes pedidos por la justicia. Y tres regidores, también sentenciados en el Poder Judicial. Son los conocidos hasta hoy. Nosotros predicamos con el ejemplo y en Solidaridad no habrá, nunca habrá lugar para aquellos corruptos. Que quede clarísimo, clarísimo. Que vengan esos corruptos a ver y que me digan a mí algo. Donde no quedó clarísimo ese mensaje fue en Villamaría del Triunfo. Hagamos una parada en este populoso distrito del sur. Lo que ha pasado en esta municipalidad es increíble. Es la única municipalidad del país que ha tenido más alcaldes en un solo periodo de gobierno. El 2015 ganó las elecciones el candidato de Solidaridad Nacional, Carlos Palomino. Pero en febrero de 2017 fue vacado por peculado. Ángel Chilingano, después de que es vacado Carlos Palomino, asume la alcaldía de la Municipalidad de Villamaría del Triunfo. También de la línea del Partido de Solidaridad Nacional. Ya sabemos la historia un poco de Ángel Chilingano, la mafia, las extorsiones, las invasiones y todo lo que pasó en Villamaría del Triunfo. Producto de esto es detenido, la policía, el Ministerio Público dan el golpe en la municipalidad. Y a ello asume el actual alcalde encargado, César Infanzón, que también es de la línea de Solidaridad Nacional. El primer alcalde, vacado. El segundo alcalde, detenido por liderar los topos del sur. El tercer alcalde, sentenciado e inhabilitado. Ahora asumiría un cuarto alcalde, la regidora Anatolia Golak, quien fue sentenciada hace varios años por apropiación ilícita. Todos, absolutamente todos, llegaron al poder, gracias a Solidaridad Nacional. Para nosotros ha sido un fracaso y es un retroceso. Los indicios, claro, de corrupción ahí están. Alcalde vacado, alcalde preso, alcalde sentenciado. Aquí ya le hemos dicho basta a la corrupción. Y Dios nos libre de tener a otro de Solidaridad Nacional dirigiendo a Villa María del Triunfo. La experiencia parece que le enseñó a Solidaridad Nacional. Villa María del Triunfo es uno de los distritos donde no han presentado candidatos a la reelección. Pero camino a la playa, en Chorrillos, sí lo hizo. Después de 20 años de gobierno municipal y tras la prohibición de la reelección, el eterno Augusto Miyashiro ya no podrá ser alcalde. Por eso ahora postula a Augusto Miyashiro Jr., su hijo, también por Solidaridad Nacional. Vamos a ir a instancias internacionales para que puedan fiscalizar. Finalmente, si en 20 años de gestión hay organismos que fiscalizan, obviamente la municipalidad, y en 20 años no han podido encontrar nada, definitivamente acá no hay temor a nada. No tienen ni primaria ni secundaria. En plena época de audios hay una grabación que ha provocado la indignación de varios candidatos chorrillanos. Un discurso del propio alcalde Miyashiro, apoyando a su heredero de una manera muy peculiar. Interpando duramente a los propios trabajadores municipales por no mostrar interés en la candidatura de Miyashiro Jr. ¿A quién se refiere cuando se expresa de esa manera el alcalde? Hacia mi persona, ¿no? Él habla de que por qué voy a postular yo que quién soy. O sea, como él es la máxima autoridad, ¿sólo su hijo puede postular? ¿No podemos postular al resto de vecinos chorrianos? ¿Pero esto lo dice en un lugar privado, entre amigos, o es un tema público? Es un tema con sus trabajadores. Él está hablando a los trabajadores municipales. De un lado, es lo que están en contra. No temo, carajo, ya he dicho varias veces. He votado a toda la parte legal, a varios quinceaneros. En ese audio uno escucha a un matón, a un delincuente, a una persona que no sabe ni siquiera respetar a una mujer porque habla mal de una mujer. Y aquel hombre que habla mal de una mujer no es hombre, es un cobarde. Habla mal de mi persona, me acusa de drogadicto, me acusa de fumón. No porque lo haya constatado, sino dice porque una vecina le dijo. Está mal. En ese audio uno puede darse cuenta que habla un mafioso, no un alcalde. Chorrillos ha pasado de ser un distrito pintado de azul a ser amarillo. Las propagandas en lugares prohibidos no son las únicas denuncias que hay contra el representante de solidaridad nacional, sino los personajes que pintan las paredes de amarillo. Pero, vea bien este video, el que se tapa el rostro, está pintando la pared con el nombre de Miyashiro. La policía le exige que se identifique. Ahora lo acompaña este hombre de gorra que es un poco más alto. No habría problemas. El detalle es que ambos son los mismos pintores que días antes fueron grabados con uniformes de la municipalidad de Chorrillos, borrando propagandas de los competidores del hijo del alcalde. ¿Casualidad? Habría que averiguar si realmente te está cobrando por la municipalidad o le están pagando por el partido de solidaridad nacional, ¿no? Pero se ve claramente acá que él ha sido trabajador de la municipalidad de Chorrillos y ahora está en solidaridad nacional, ¿no? En los próximos cuatro años el alcalde de Chorrillos va a recibir 288 mil soles, que ese es su sueldo, a 6 mil soles mensuales. Sin embargo, aquí en el distrito de Chorrillos, el candidato de Soledad Nacional ya viene invirtiendo una campaña millonaria. Está pintando kilómetros de kilómetros de paredes aquí en el distrito de Chorrillos. Los líderes solidarios dicen que ahora apuestan por nuevos rostros, pero Augusto Miyashiro, el hijo, quien postula para alcalde, sería el único rostro nuevo, aunque con el mismo apellido. Sin embargo, los candidatos a regidores son los mismos. En esta lista, los seis primeros nombres son de los actuales regidores de la municipalidad. ¿Cambio o enroque? Este es el quinto periodo, estamos hablando de una re, 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 por quinta vez reelección. Y si el hijo va, sería el sexto gobierno del señor Miyashiro. Todo lo que está sucediendo con este partido de solidaridad, estamos viendo no solamente acá en Chorrillos, sino en muchos distritos, lo que está sucediendo. Que abusan del poder solo porque son hijos, ¿no? Y quieren perpetuarse en todo, en el sillón municipal. Buscamos al candidato amarillo en su local de campaña, pero prefirieron no brindarnos una entrevista. Una respuesta similar tuvimos en la municipalidad, donde decidieron no darnos ningún tipo de declaración. En Guemape también levantamos, y eso se levanta con honradez y de trabajo, y eso es solidaridad. Y quienes estén fuera de esa línea serán votados y expulsados. Pero siempre se te cuela que hay gente, bueno, pues, cada vez te echaremos más, más el vínculo, ¿no? Porque a veces te traen papeles que todo te dice que sí, que todo está bien. Con papeles vamos hasta Puente Piedra. Aquí, la lista del candidato solidario también es peculiar. El actual alcalde es Milton Jiménez, de Solidaridad Nacional. Y el candidato es Marlon Jiménez, hijo del actual alcalde. Él ha sido denunciado en la comisaría de Maranga por violencia contra la mujer. El documento policial indica que insultó a su pareja y con un cable pretendió asfixiarla. Ese filtro del que él hablaba, que estaba planteando para las elecciones que se vienen, de que no funcionó. Porque tienes muchas personas con problemas judiciales, con denuncias, etc. Y eso viene de mucho antes, digamos, los casos, digamos, de alguna manera culminaron ahora, pero venían los problemas y las denuncias de mucho antes. Para el investigador en elecciones municipales, Tomás Docec, es difícil creer que el partido no tiene conocimiento sobre los problemas de sus autoridades y candidatos. Por ejemplo, Solidaridad dice que respeta la ley y propone nuevos cuadros. Pero el caso de Puente Piedra llama la atención. Como está prohibida la reelección, quien postula es el hijo del alcalde. Pero el teniente alcalde es el mismo alcalde Jiménez. Es decir, si su hijo gana, el padre podría dirigir la municipalidad en cualquier momento. Entonces puedes seguir manejando de alguna manera la cosa del otro cargo. Pero sí, efectivamente, muchos de estos candidatos, como el hijo de Mia Shira Encho Ríos, como el mismo hijo de Luz Castañeda en Lima, son miembros de Solidaridad Nacional. Y parecería que es un patrón bastante importante en ese partido. Solo en Lima postulan 348 candidatos amarillos, entre alcaldes y regidores. Sus líderes han prometido que bañarán en alcohol a los postulantes y pasarán los mejores filtros. Vamos a filtrar los malos, vamos a remojar en alcohol también. Un proceso que en 2015 no tuvieron, pues han batido el récord de alcaldes presos, tenientes alcaldes buscados, regidores sentenciados. Personajes que definitivamente nunca fueron solidarios con sus electores. La forma en que el alcalde Castañeda parece asumir este tipo de cuestionamientos totalmente legítimos no es la mejor. Eso de decir que van a mejorar los filtros y que van a pasarlos por alcohol es evidentemente una ironía burlona a estos cuestionamientos que son completamente válidos. Hay demasiados alcaldes involucrados en casos de corrupción que pertenecen a su partido y no hemos hecho la lista de los alcaldes que salieron elegidos por su partido por arrastre, básicamente, porque él salió elegido, y que han realizado pésimas gestiones en sus municipios, que también los hay. Lo cierto es que independientemente de si uno está de acuerdo o no con que deba haber reelección de alcaldes, si la norma existe, no es para que se burlen de ella poniendo al hijo. Y lo que están haciendo es burlarse de la norma. Y quien se burla de la norma es porque no respeta el derecho. Y quien no respeta el derecho no merece ser autoridad. Y eso ya va no solo para el que postula, sino para el que lo permite. Y el que permite que no se respete el derecho, ni aunque lo remojen en alcohol. La verdad es increíble que tengamos que estar dando cuenta de estas cosas y que la ciudadanía tenga que soportar este tipo de burlas a su inteligencia y a su derecho a tener una autoridad limpia. Es que esperamos sinceramente que, ya que parece que no se hace nada respecto a esta burla, los electores sepan sancionar con su voto a aquellos partidos que no han cumplido con presentar buenos candidatos.